Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estamos en un video de Clash Royale Está lleno de esquilos y dragones Bueno chicos, hoy vamos a hacer algunas partidas El que quiera unarse a mi clan, unirse por favor Voy a expulsar a uno, es más, voy a hacer limpieza en mi clan Al que no donar chicos, eh Bueno, Matías Afuera del clan Por no donar Bueno El objetivo de este video va a ser alcanzar el cofre de coronas y ganar algunas partidas Con dos partidas ganadas me conformo Epa, chaval, ya empieza, eh Epa No te enojes, ya me empezó fuerte, eh Empezó con Barril y Princesa Todavía no le puedo tocar la torre La partida empezó intensa, eh Con mucha pérdida del Ixi por los dos Y ese modo eléctrico pega Para, 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 para Ah, bien Tranquilos Arre que voy a perder Vamos a tratar de ser optimista Epa Horda Al once Pero Este tipo es nivel nueve y tiene casi todas las cartas a un buen nivel Pero casi Está jodida la cosa, chicos Ejército Y la bandida va a pegar y el verdugo también Eso no va a ser torre, pero va a estar Muy, pero muy cerca, güey Ay, qué mal que no pego otra vez Y si me pone el gigante estoy en problemas Perdón, el gigante, el príncipe Descarga Que solo le va a dar al de abajo Provocando de que el mago eléctrico pegue ¿Cuántos minutos van? En 30 Ya hay doble Estoy asustado porque La partida empezó con mucho ritmo Pero en el doble del Ixi lo voy a hacer trizas Porque no No tira el golem todavía Bandida ahí para distraer Y el ejército Bien, fuimos bien No sé para qué gastan los espíritus de fuego Si me puede hacer un recompo Con los odiados espíritus de fuego Ahí está Para acá está Y Bueno Tengo que utilizar el Ixir para derrumbar la torre De ellos Bueno, recibió un poco de daño Y vamos con golem Y eso daría que una torre entre comillas Porque todavía no lo sé No hagan esto en casa, chicos Cuando vas empatando 0-0 Y la partida Va a ser tuya No hagan esto en casa Porque va a ser muy arriesgado A no ser te hackean Y perdés Vamos, chamo Hay que hacerla Bien Brujita nocturna Ahí con los murchelaguitos Y un verduguito Y la bandidita Ahí destrozando la torre Tranquilos Un minuto solo duró la partida Bueno, una corona más Y ya tenemos El cofre de coronas El tipo me empezó fuerte Me gastó mucho Pero mucho el Ixir Y eso dio la diferencia Del Ixir En toda la partida Los dos ahí estamos perdiendo El Ixir Pero no importa Pero por qué todos usan El príncipe Y encima lo tienen Al nivel 5 Yo no tengo casi Ni una Épica Lo tengo Al 5 El mago Lo podría subir A Olocho Pero no estoy interesado Y eso No va a pegar Creo Mosquetera Y bueno Y eso ya Se va Todos están casi Usando la misma baraja Contra el Chambo Que jugué Y la bandida La bandidita Querida No va a pegar Bueno Está jodida la cosa ¿Cuánto tiempo van? Bueno A esta altura El rival Ya había gastado Un montón De el Ixir Así que vamos a tirar Bruja nocturna Y el chaval Me defiende bien Quizás Listo Vamos a poner Carita de enojado No La bruja nocturna Se adelantó Es que hay que ser Bobo en la vida Hay que ser Bobo Bruja nocturna En tu caso Bota Chicos Y el barril De duendes Me ha petado Mago eléctrico Como un zap Y acá el ejército Porque si defiendo El minero Me voy a comer Dos golpes Ahí está Bien defendido Y eso Bueno Si o si Me tiene que hacer daño Chicos La partida Va a ver Verdugo Vamos Verdugo Verduguito Verduguito Con el golemsito Y con la bandidita No Me lo junta Todo Buena estrategia Lástima Que no tengo La bandida Y el verdugo Tampoco Que ya se murió A ver A ver Mosquetera Acá Ejército Ejército Y eso Me tengo que comer El daño Tiene minero Así que lo voy a defender Y me trolea Con el lado Y otro minero Por el otro lado Que minerito Me va a hacer la torre Jugué bien Jugué bien Jugué bien El tipo Se la llevó Porque él jugó Un poquito mejor Pero estoy contento Jugué bien A ver Una pausa Un segundito Bueno chicos Volvemos Con el cofre De coronas Imposible Cofre De coronas Imposible Nivel 11 Me va a petar Tiene el mazo Ya lo sé No me digas Que tiene un mazo Deciclado Efectivamente Tiene un mazo Deciclado Por lo cual Lo odio Porque el mazo Deciclado Ojalá que no tenga Monta O cementerio Porque siempre Lo usan En mazo Deciclado Ahí podemos sacar Un poco de daño Mosquetera A ver chicos A ver La mosquetera Me la mata De un bolazo De fuego Y bueno Me voy a tener Que comer El golpe Del ariete Mucho No se puede hacer En esta partida Tampoco Aunque el mazo Deciclado Es muy malo Contra un golem Al menos Hay que llegar Como mínimo Al menos Hay que llegar Perdiendo Dos a cero En el doble Delixir Así me permite Hacer alguna corona Porque perder Esta partida Estoy seguro Porque hay un mazo Deciclado Ahí Y quiero que los golpes Se los lleve el golem No la bruja nocturna Por lo cual La bruja nocturna Es boba Y se hace enfrentar Contra un caballero Que nada más Y nada menos Está al nivel 11 El título del video Cofre de coronas Imposible Zap 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 Me había fallado Primero quise tirar el zap Pero me había fallado Y vamos a entrar En el doble delixir Y eso con un bolazo De fuego Me destruye casi todo Y me tiro El bolazo de fuego A ver Eso no va a hacer daño Para nada Bien Porque el tipo Tiene una buena defensa Pero Acuérdense Que los mazos Deciclado No son buenos Contra golems Pero aunque no me lo permite Tirar Este es el momento Pero con bola de fuego Se va toito Preparo la bruja nocturna A ver A ver No No tío No Oh 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 La partida imposible Ganamos la partida Imposible Que bien jugado Que bien jugado Dios Que bien que jugamos Esta partida El video se merece Si 4 likes 4 likes Y sigo subiendo Clash Royale Voy a seguir subiendo igual Bueno Como no voy a utilizar Por hoy El Clash Royale Y no voy a utilizar Más mi tablet Voy a dejar Bloqueando Mi 18 Épica Clon Bien Pudo ser Épica O legendaria En este caso No No me alcanzó Para una legendaria Pero Podría juntar Que estoy a poco Así que bueno chicos Espero que les haya gustado El video Si es así Dejen like Suscríbanse Acuérdense Que para el clan Es argentino Pero también Se pueden unir Los hispanos Así que Nosotros nos vemos En el próximo video Adiós Gracias por ver el video.